Le voy a hacer una pregunta, respóndame muy rápido, porque tengo muchos temas. ¿Cómo es posible que, habiendo ya una sentencia en el Tribunal Constitucional que dice que la amnistía no cabe dentro del régimen del 78, o sea, la Constitución del 78, ¿cómo es posible que, sabiendo que la amnistía, todo el mundo dice que es anticonstitucional, y en el artículo 62, que prohíbe a su majestad firmar indultos generales, ojo, que ahí ya estaría haciendo dejación de funciones y sí incumpliendo la Constitución y sabiendo que después de esto ya viene la ruptura del Estado por los cuatro costados, o sea, la ruptura tal como la conocemos ahora mismo, ¿no? Pues porque Pedro Sánchez es el dueño de la fábrica de chocolate de Willy Wonka, donde puede pasar cualquier cosa y todo es mágico y entra de un color, pero puede salir del color cambiante. Es la magia de Pedro Sánchez, reconozcámoslo. Él puede hacer que las cosas que ayer eran no, es no, y si quiere se lo repito cien veces, se conviertan en la doctrina de hoy. En el de jamás pactaré con independentistas se convierte en son gente que pide cosas razonables. La Constitución no se puede tocar, la Constitución es algo cambiable en cualquier momento. Yo jamás me aliaré con terroristas y es el socio de Eta Bildu y de jamás. Entonces, esta es la magia, es la magia de Pedro Sánchez, es la única explicación que hay a estos cambios.